¿Qué es la idea de la meditación y la idea de introducir pequeños ejercicios de meditación? ¿Qué es la idea de la meditación y la idea de la meditación y la idea de introducir pequeños ejercicios de meditación? En un colegio rural, donde no haya muchos recursos, donde sean unos niños de pronto en un salón, de pronto en el piso lo que hay es tierra, digamos, son cosas muy sencillas. Por ejemplo, simplemente si uno tiene una hoja, un lápiz, un esfero, todos los días preguntarle a los niños cuándo llegan por la mañana o cuándo se van por la tarde. Esa idea que mencionamos, digamos que escriban tres cosas por las que están agradecidos ese día, o tres cosas que salieron bien el día pasado, o tres cosas por las que se sientan bendecidos. Eso es una manera muy poderosa y muy sencilla. Lo único que habría que hacerlo sería hacerlo todos los días, dedicarle a estos 10, 15 minutos todos los días. Y como les digo, es muy sencillo. Eso genera una cosa en el cerebro y es que se desactiva el lóbulo derecho, el lóbulo prefrontal derecho, y se activa el lóbulo izquierdo asociado con emociones positivas, sobre todo con temas como la conciencia y la toma de distancia. Eso sería un ejercicio muy sencillo. Un segundo ejercicio muy sencillo sería todos los días, por las mañanas o por las tardes, que el profesor o la persona que esté en contacto con este grupo de niños o de jóvenes les preguntara y les pidiera que escribieran cómo se sienten, qué les preocupa, qué situaciones difíciles se están afrontando, y que les diera 5 o 10 minutos para que cada uno de los niños, que la primera cosa que hiciera por la mañana sería simplemente escribir, o si es muy difícil escribir, que igual es muy poderoso, incluso contarle a los profesores cómo se sienten, estoy teniendo dificultades, estoy teniendo dificultades con mi mamá, con mi papá, me preocupa la situación de violencia, me preocupa que no tengo cómo transportarme, qué comer, ese tipo de cosas son muy importantes, preguntarle a los niños y a los jóvenes cómo se están sintiendo, qué están viviendo en el día a día, ese ejercicio de preguntarles, de sacar de adentro, de que los niños elaboren, escriban, mejor si escriben, pero si no, pues que ya es un ejercicio de toma de conciencia y de toma también, de entrar en contacto con sus emociones y con su situación, y eso sería también muy valioso. Y una tercera idea es, cuando uno habla de meditación, uno cree que son ejercicios muy difíciles, que tienen que tomar muchas horas, que tienen que ser dados por profesores de yoga o de meditación y ese tipo de cosas, no necesariamente, si uno todos los días le dedica tres minutos por la mañana a que los niños o los jóvenes, cuando lleguen a la escuela, por ejemplo, se sienten en el piso o se sienten en la silla con la espalda derecha o incluso que se recuesten, también pueden ser unos ejercicios muy sencillos de relajación, que cierren los ojos y que traten de concentrarse en la respiración, en el cuerpo durante uno o dos minutos y hagan eso, ojalá todos los días, cosas muy sencillas, eso ya generaría un impacto importante y una transformación importante en el cerebro de los niños, en la neuroplasticidad y también en su manera de relacionarse con sus emociones, con su cuerpo. Son cosas muy sencillas y no requieren tampoco de clases teóricas, ni de alta capacitación ni de recursos, simplemente de generar pequeños espacios para que los niños y los jóvenes entren en contacto con su mundo interior, con sus emociones, con lo que están sintiendo y eso sería, yo creo que, muy poderoso y hay mucha evidencia al respecto. ¿Cuál es la manera de romper paradigmas en ese caso? El caso en mi sentir es simplemente mostrándoles la evidencia que hay, hay mucha evidencia científica y hay muchos, además las universidades más importantes del mundo tienen centros dedicados a estudiar ese tipo de temas, por ejemplo el bienestar, el florecimiento, el impacto de la meditación, de la escritura, y ya hay mucha evidencia y muchas investigaciones de investigadores muy, muy importantes en el mundo, de las mejores universidades que demuestran que en la medida en que se trabaja en las emociones, en la toma de conciencia, eso tiene un impacto directo en el bienestar, en el aprendizaje y en la creatividad. Entonces es cierto, uno como profesor tiende a creer que lo único importante es el desarrollo intelectual, las clases de matemáticas, las clases de lenguaje, eso es importante sin duda, el desarrollo intelectual es importante, pero si se trabaja a la par en estos temas, esto además va a potenciar el aprendizaje y va a hacer que los niños hagan formación humana, reflexionen y hagan desarrollo emocional y de competencias y de habilidades sociales, que como lo vimos hoy con la exposición de COGI, también ya hay muchas investigaciones y mucha evidencia al respecto del impacto que eso puede tener y por qué son tan importantes para la vida, para el relacionamiento con los demás, con los padres, con los amigos y para superar dificultades. ¡Gracias!